¿Qué es lo que te gusta de la vida? Gracias por esa coherencia. Hay algo que sí me apetece preguntarte y es que hablemos de la importancia que tiene lo que es el prefrontal de nuestros adolescentes para que entendamos también por qué tienen esos comportamientos que hay veces que creemos que es que están mal educados. Es que yo te he educado, te he dado todo y ahora así me lo agradeces, puedes mal comportamiento. Claro, hay un prefrontal sin madurar que conviene recordar que hasta los 21-24, según expertos, no va a terminar en desarrollar esa parte del cerebro final. Cuéntanos algo sobre ellos. Bueno, es verdad que la etapa adolescente, Leticia, genera muchas dudas, suele ser un periodo de mucha guerra, porque aquí la pegó también tiene mucho que decir. Es decir, igual que a lo largo de los años anteriores a la etapa adolescente se ha ido preparando y se ha ido cultivando lo que es la vinculación, en el momento de la adolescencia se produce una desvinculación. Una desvinculación del adolescente respecto de sus padres para a su vez vincularse con sus iguales. El tema de la neurobiología es un tema que a mí me fascina, me parece súper interesante. Entonces, bueno, de manera muy genérica podemos decir que el cerebro se desarrolla siempre de atrás para adelante. Es decir, tanto en lo que ha sido el desarrollo de la especie humana, eso es, lo que es la evolución de la especie humana como lo que es el desarrollo del niño, el cerebro siempre se desarrolla de atrás para adelante. Eso quiere decir que, en un primer momento, lo que ya viene de fábrica en el momento del nacimiento, en el neonato, es primero un cerebro reptiliano, es decir, un cerebro que está dirigido a la supervivencia pura y dura, y en segundo lugar, justo encima de él, anatómicamente, aparece un sistema límbico, que es el cerebro del apego y es el cerebro emocional, el cerebro de los aprendizajes básicos, el famoso acondicionamiento clásico, el instrumental, lo que es lo básico, una memoria muy básica y una capacidad social. Eso es lo que se denominan los cerebros calientes, que ya los tenemos 100% disponibles en el momento del parto, en el momento del nacimiento ya están ahí disponibles. Y luego, sobre esa base, se va creciendo, cuando va creciendo no digo que va apareciendo una masa, que es el cerebro, la masa ya está en el momento del nacimiento, cuando digo que crece o se va desarrollando me estoy refiriendo a un proceso de conexiones neuronales. Eso es. Entonces, se va desarrollando ese neocórtex, se va desarrollando esa capacidad de pensamiento, esa capacidad de razonar, esa capacidad lingüística, que acaba, como bien decías, en la corteza prefrontal. Este proceso del desarrollo de atrás para adelante tiene su finalización, o sea, llegamos al momento óptimo de desarrollo encefálico, en torno a los 20, 22, incluso algunos estudios hablan de 24 años, lo cual es, digamos, un cuarto de siglo a desarrollar el cerebro. ¿Qué ocurre en el adolescente? Bueno, existen dos periodos donde se produce un recableado, donde se produce como un reinicio. Uno de ellos es a los 5, 6, 7 años y otro de ellos es en la etapa adolescente. La poda. La poda, sí. Y por eso siempre decimos que en la etapa adolescente tenemos una segunda oportunidad. Tenemos la posibilidad de poder darle al reinicio, que eso lo hace el cerebro solo, para poder restablecer aquello que no hemos sabido hacer. De ahí la importancia del trabajo tan extraordinario que estás haciendo de formar a papás y a maestros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el cerebro caliente es un cerebro, los instintos, las necesidades, las emociones, es un cerebro que va solo, pero es el cerebro que yo llamo del acelerador. Aquí atrás está el cerebro del acelerador. El reactivo, ¿no? El reactivo, es ese que reacciona. Pero lo que tenemos que hacer es que con este cerebro superior, que es el neocórtex, y en concreto con la corteza frontal, tenemos que echarle pegamento para que el cerebro caliente se una al cerebro frío, al cerebro que responde. Uno es un cerebro reactivo y otro es un cerebro que responde. Y esa es la mejor extraescolar, que cuento yo siempre a los papis, la mejor extraescolar a la que podemos apuntar a nuestros hijos es la del gimnasio emocional. Es decir, el proceso de mentalización, de enseñarles a identificar las emociones, que se las legitimemos, que les enseñemos a regularlas, etc. Entonces, yo suelo comentar que aprendemos a ser humanos. Decimos, no, es que el ser humano, y pensamos que el ser humano es el que tiene dos piernas, dos brazos, una nariz y una boca. No, el ser humano se desarrolla con un otro. Necesitamos de alguien, cuando digo de alguien me refiero a alguien metafórico. Seres sociales. Seres sociales, eso es. Necesito de un otro, que son mis dos o tres figuras de apego principales, necesito de un otro que me haya aportado los buenos tratos para que pueda pasar de una relación vertical de dependencia a una relación horizontal y una relación de autorregulación y de una capacidad de ser relativamente autosuficiente o mínimamente autosuficiente. El adolescente, lo que ocurre cuando llega a este periodo tan convulso, lo que está ocurriendo es que tiene muchas emociones, es que tiene muchos instintos, tiene muchas necesidades, hay un exceso de dopamina, hay un exceso de adrenalina, pero nos encontramos con que como estamos en fase de reinicio, la corteza frontal no puede asumir el control de todo ese cóctel hormonal y de neurotransmisores que existe. La corteza frontal, Leticia, como bien sabes, se encarga de recibir la información del resto del encéfalo, es decir, necesidades, instintos, reflejos, emociones, pensamientos, razonamientos, todo eso llega, la corteza frontal llega aquí y entonces ahí lo que hacemos, yo siempre pongo un ejemplo de esto es como una coctelera, yo mezclo y a ver qué respuesta doy. Pero al adolescente en ese recableo que tiene le cuesta mucho hacerse cargo de sus instintos, sus emociones. La corteza prefrontal está desarrollándose mucho más lenta de lo rápido que están yendo los momentos de excitación, los momentos del riesgo que necesita el adolescente. Por eso los padres y las madres somos el prefrontal de nuestros hijos, actuamos un poco de esa parte que todavía está sin desarrollar. Eso es, nosotros como adultos significativos lo que hacemos es ejercer el rol de corteza frontal, somos cortezas prefrontales externas y esto lo hacemos durante años, durante décadas, es decir, somos la voz pensante, somos la que vamos dando consejos, la que vamos heterorregulando, la que vamos gestionando en definitiva a nuestros adolescentes y a nuestros hijos. Sí. ¿Qué consejo, si te atreves a dar consejos, porque eso también es tan personal, le darías a un papá o a una mamá de hijos adolescentes que están en ese punto en el que toda esta información no la contemplan, y ya hay unas relaciones quizás distantes, quizás mala comunicación, y sufren por ese distanciamiento de sus hijos adolescentes? Bueno, aquí podemos decir varias cosas. En primer lugar, que el adolescente o la etapa adolescente es un periodo transitorio, con lo cual yo calmo aquí a mamás y a papás y les digo que estemos lo más tranquilos posible porque vuelven, o sea, el adolescente vuelve, es una etapa transitoria, ¿vale? Es decir, como decíamos antes, se desconectan en la vinculación con su mamá y con su papá para conectarse con sus iguales, pasamos de una relación vertical a una relación horizontal, pero pasada la adolescencia, pasada este momento de tormenta, ¿no? Tormenta cerebral de la que habla Siegel, ¿no? Llegamos a un proceso en el cual todo vuelve a la calma, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, lo que yo siempre recomiendo es, en primer lugar, que nos formemos. O sea, mamá y papá no son culpables. La culpa es un sentimiento que implica mucha rabia y un pensamiento inconsciente. El tipo no lo he hecho bien, jamás voy a ser capaz de hacerlo, lo hice fatal. No, no, no. No hablamos de culpa. La culpa está orientada al pasado y está orientada a señalarte a ti mismo, ¿no? Hablamos de responsabilidad. Somos responsables. Entonces, como soy responsable, aquello que yo no domino, aquello que no gestiono, me toca formarme en ello. Entonces, en primer lugar, nos tenemos que formar. Mamá y papá se tienen que formar, igual que los educadores se tienen que formar, igual que los abogados se tienen que formar, igual que los médicos se tienen que formar. La formación es básica. Y en segundo lugar, así como característica o como pauta más concreta, la mirada incondicional. Mirada incondicional. Que miremos a nuestros hijos, esto no es exclusivo del adolescente, ¿no? Esto es exclusivo a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? Pero que miremos a nuestros hijos de manera incondicional, que no les usemos. Que, por supuesto, yo les puedo criticar una conducta y puedo criticar una palabra, un hecho que han llevado a cabo, ¿no? O que no han llevado a cabo. Pero se critica siempre conductas. Nunca se critica a la persona. Y el adolescente, recordemos que está en un proceso de un gran desarrollo hormonal, un gran desarrollo de adrenalina, con lo cual, basta que le hagamos así para que digan, metafóricamente, más pegado, ¿no? Es decir, está en un periodo muy sensible. Entonces, es muy importante que generemos esos contextos de seguridad, de tranquilidad, que permitamos y fomentemos su autonomía, porque es una necesidad de la etapa adolescente, que ellos se vinculen con los demás, por eso no debemos jamás castigar sin actividades sociales, jamás, ¿vale? Sí, de acuerdo. Y que les miremos de manera incondicional, que seamos conscientes que por ahí hemos pasado todos, de una manera o de otra, que todo vuelve a su ser. Y que el adolescente necesita ser respetado como persona. Por supuesto que se pueden criticar conductas, pero la persona está por encima de todo. Rafa, acabamos de participar tú y yo en el segundo congreso virtual de la adolescencia Misión Posible. Y ha sido un congreso virtual donde han participado más de 40.000 personas de distintas partes del mundo. A mí este dato me parece abrumador. Con lo cual, esa idea de que los papás y las mamás van a las charlas de los colegios cuando sus hijos son pequeños, pero que cuando pasan a secundaria ya no van a las charlas, quizás sea una realidad. Pero hay esa otra realidad que al mismo tiempo 40.000 personas están participando de una formación virtual. Con lo cual veo que interés hay, solo que hay que también adaptarse a los tiempos. Hay que utilizar también los formatos que a cada uno le encajan mejor, desde una lectura, desde una conferencia, desde internet hay muchos recursos. Con lo cual, si no quieres leer, puedes escuchar. Si no quieres escuchar una hora, puedes escuchar entrevistas cortas de cinco minutos como estas. Pero lo que dices, fórmate como sea. Busca la manera en la que más cómodo te sientas aprendiendo, pero hazlo por el bien de tus hijos. Sí, sé consciente de tus limitaciones, sé consciente de aquello que no estás haciendo bien. Vuelvo a repetir, no eres culpable, eres responsable. Y como padres lo que tenemos que hacer y como madres lo que tenemos que hacer es cubrir sus necesidades. Si yo no estoy preparado para poder hablar ese idioma, para poder cubrir esa necesidad, me toca formarme. Bueno, Rafa, para mí eres una referencia de parentalidad positiva. Creo que todo lo que dices, escribes, creo que es de un valor grandísimo. Y sí, os invito a que lo tengáis un poco como referencia y cuando tengáis dudas hay que tener referencias, mentores, personas a quienes acudir. Y saber qué dice Rafa sobre este tema del sueño, qué dice Rafa sobre este tema de la adolescencia. Y que lo tengáis en cuenta para contrastar, aprender, crecer y luego tomar decisiones. Así que muchísimas gracias, Rafa. Gracias a ti, Leticia. Un placer. Gracias. Gracias.